Antes de decidir una fecha para la visita del Papa Francisco a Colombia, desde el país se debe enviar al Vaticano una propuesta de agenda. Ese proceso de aprobación tarda cerca de un año, por lo que esta semana la Conferencia Episcopal trabaja en esa invitación. Es como una agenda borrador. Nosotros decimos que el Papa venga 15 días o que venga 8 días. En Ecuador estuvo dos días, yo creo que más de cuatro no nos van a aceptar. Pero bueno, que venga y que vaya a tales lugares. Monseñor Luis Augusto Castro también se refirió a la posibilidad de que Medellín esté en esa agenda. Pues miren si uno se atreve a dejar a Medellín por fuera. No, uno tendría que desaparecer del planeta. Hay que ponernos, sin duda. El Episcopado colombiano ratificó que si bien la visita del sumo pontífice es un espaldarazo a la paz, no tendrá ningún tinte político. No es el venir a apoyar un grupo o un partido político, sino sencillamente la paz, esa paz que brota del corazón de Dios. Los obispos y arzobispos del país se reúnen esta semana en Medellín, en la asamblea de la Conferencia Episcopal, donde además de la visita del Papa, se revisan los avances y retrocesos del actual proceso de paz.